Gente, saluditos para todos los que están conectados siempre en las redes sociales. Este es el Nicoya 505, aquí saludándolos nuevamente. Enviéndoles un saludo muy fundamental a toda esa gente bella que siempre me está apoyando en las redes sociales. Hoy, hoy, hoy es un día muy importante para toda la comunidad centroamericana, la mayoría pues nicaragüense. Pues muchas personas se han venido para acá, a este país. Y queremos apoyar, queremos apoyar la causa a toda esa gente bella que se está viniendo en estos momentos por la economía y por otras situaciones que muchas familias tienen el problema de venirse aquí a los Estados Unidos. Le enviamos un saludo muy fundamental a todas esas personas. Yo siempre pues he tratado de apoyar a mucha gente, he tratado de ayudar a mucha gente que ha llegado a Estados Unidos. Pues les mandamos un saludo muy fundamental a toda esa gente y espero que la estén pasando un poco mejor. También les mandamos un saludo también a la comunidad mexicana, a toda la gente de México, de El Salvador, Guatemala y a todas las partes del mundo. A todas las partes de Sudamérica y a toda aquella gente bella que siempre está al tanto de nuestro canal y está revisando, tú me entiendes, se está suscribiendo al canal de nosotros. Te enviamos un saludo muy fundamental a toda esa gente bella que siempre está activada y gracias por ayudarnos a que el canal crezca. Les pido por favor que si pueden darle like y lo pueden compartir, esto nos va a ayudar a mejorar el canal y poder hacer cosas diferentes, poder hacer cosas diferentes para la comunidad, poder hacer cosas para poder ayudar a otras personas que lo necesitan. Si pueden suscribirse al canal, suscríbanse, si pueden apoyarnos, si no te gusta, si te gusta, suscríbete, si no te gusta, de todos modos, suscríbete. Entonces, les envío un saludo muy fundamental a toda esa gente. Hoy tenemos un nuevo video, he estado poniendo algunos videos por ahí, he estado trabajando con algunos videos, tengo algunos proyectos, pero necesito de que la página vaya, tú me entiendes, hagan suscriptores para que podamos poder, tú sabes, poder crecer en el social media. Le envío otra vez, otra vez un gran saludo a toda la gente bella, toda la gente centroamericana, México, Sudamérica, toda esa gente bella que nos va a mirar en estos videos. Y gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias.